¿Te acuerdas cuando éramos felices? Que nada en este mundo nos podía separar ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto? Que cada beso nuestro al cielo iba a parar Más tarde no sé por qué te fuiste Después por todo el mundo feliz ibas pasando No, ya no me quiero acordar Hasta el rezo que es de Dios Me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldicto sea tu amor Que aún me hiere Ahora te atreves a pedirme Que pase el trago amargo De mirarnos las caras No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto Te parto el alma Que pase el trago amargo